El tema de hoy es reconocer me exalta, ¿cuál es el tema de hoy? Reconocer me exalta Hemos estado leyendo ahora en Mateo 23, 1 al 23 Y estamos hablando cuando Jesús estaba junto a los fariseos y los escriba Los fariseos siempre estuvieron persiguiendo, siempre estuvieron confrontando a Jesús Siempre lo querían estar cuestionando Todos los sabios y los doctores estaban buscándole la quinta pata del gato a todo lo que Jesús hacía Pero una de las cosas interesantes del reino es que el reino tiene su propio principio y sus propios métodos Para tu manejar el reino de Dios, tu tienes que aprender a manejar el manual de vida ¿Alguien me puede mostrar un manual de vida? Eso es un manual de vida La gente le llaman la Biblia Pero su nombre real es el manual de vida ¿Por qué es un manual de vida? Porque es el manual de mi vida ¿O usted tiene otro método diferente a ese que le enseñe a vivir la vida? Entonces, hay gente que no dice nada porque ellos hacen lo que les da su gana Y como ellos lo que les da su gana, ¿qué les importa a ellos saber si es el manual o no el manual? A ellos no les importa eso Al fin y al cabo ellos no hacen lo que dicen ahí Sigue haciendo lo que usted quiere, no se preocupe Ese manual nos enseña a que nosotros aprendamos a reconocer El problema de todo ser humano es que nos reconoce El gran dilema, el gran lío Es más, la gran problemática de todo ser humano La gran desguerra, las grandes enfermedades Todo problema financiero, todo problema, toda dificultad Todo lo que se ha producido en mar, en la tierra Es producto de que alguien no quiere reconocer La gran disyuntiva, la gran guerra Las grandes confrontaciones Las grandes diferencias Las grandes enfermedades Todo La desgracia del ser humano Tiene que ver Que no quiere reconocer Tu gran desgracia Tu gran problema Tu gran estancamiento Tu gran atraso Tu has tenido toda vida Problemas, luchas, batallas Guerras, de todas consecuencias Productos que usted no quiere reconocer ¿Quién? ¡No! El que está al lado tuyo es el que no quiere reconocer ¿Quién? ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa con el que está al lado tuyo? Ni esta Reconocer Vamos a definir, reconocer Definición de reconocer Es recordar O identificar algo o alguien Es admitir Percepción sensorial Eso es tener sensores Tener discernimiento Eso es reconocer Sensación mental Aceptar y principio de autoridad Todo eso es reconocer Entonces una persona Que reconoce Es aquel que está recordando Es aquel que está identificando Es aquel que está admitiendo Es aquel que tiene una Una percepción sensorial Discernir las cosas Es una persona que tiene Sabe manejar el sentido común Hay personas que no quieren usar el sentido común Hoy yo estaba hablando con alguien Con mi hijo mayor Erick Mi hijo mayor es una persona totalmente radical Mi hijo mayor es una persona que tú le dices Mueve esa basura Y mi hijo va y mueve esa sola basura Aunque haya una al lado Y tú le dices Pero mi hijo había una al lado Y tú me dijiste que era esa basura Mi hijo es así El que no entiende a mi hijo Va a tener problemas Muchos de seguro deben tener problemas con mi hijo Porque mi hijo tú le dices Hermano Pero arregla esa silla Y él vete y arregla Esa silla Y las otras Tú dijiste Esa silla En pocas palabras Mi hijo no le gusta usar el sentido común Mi hijo usa el sentido común Úsalo Hoy le digo Hoy le digo Hijo por favor Étrame la lactosa en el bulto Para ir a hablar allí A la pipeta Ah no Agarró la lactosa en el bulto Bien Éric pero dejaste el cable Tú dijiste la lactosa Pero mi hijo El cable La electricidad La lactosa en el cable No te sirve para nada Tú dijiste la lactosa El sentido común es de Dios Y hay gente que no usa en el sentido común Hay gente que Óyeme Se oye chistoso Pero puede ser Que la mayoría aquí No estén ejercitando esa parte Usted dijo Que Que hiciera todo bien A Dios Aquí hay gente Que se le quiere portar muy bien A Dios Y a tu esposa Fue a Dios Que usted dijo Yo oí que usted dijo Que era Dios Pero bárbaro La palabra dice Que si tú Algo que ves No le eres obediente Mucho menos Al que no ves Si usted no ve a Dios Si usted que ve No le obedece Usted va a obedecer Al que no ve Aló Aló Hay mucha gente Que quieren Ser angelito Entre Dios Pero son unos desgraciados Que no quieren someterse A los que ven Aló Hay personas Que quieren ser obedientes Con este Pero con este No Yo con mi mamá Lo que quiera Pero mi papá No Yo con mi papá Si me obedezco Pero mi mamá No Va a cometer un error Aló Comencé muy rápido O espero un poquito más Está bien así Ok Me sentí que arranqué Como muy rápido Tenía que Entonces ¿Cuál es el problema De los fariseos? Y los escriba Que no quería reconocer Quería entrar Y discutir Con el maestro Usted se imagina Esto verdugo Tan delante del maestro Jesús de Nazaret Siempre estaban en En un tirijala Contradiciendo ¿Qué tenían que haber hecho Esos fariseos Para que se conectaran? ¿Quién era lo único Que había que hacer Para que todo se manifestara En su vida? Reconocer Reconocer Por eso es que El gran dilema Del ser humano Es reconocer Todo el mundo Quiere que lo reconozcan Pero uno no quiere Reconocer nada Y déjenme decirle Algo interesante Quiero que escriba eso Todo el mundo Quiere que lo reconozcan Pero nadie quiere Reconocer nada Todo lo que usted Viene a aprender En este ministerio Todas las enseñanzas Realmente están basadas En que usted Reconozca Ya Todo lo que aquí Te aprende para eso Porque reconocer También es identificar ¿Cuántas veces Usted violó Principios Reglas Y leyes Simplemente porque No conocía ¿A cuánto le llegó A pasar eso? Desde que lo supo ¿Lo comenzó a violar? ¿Comenzó a violar Principios? ¿Comenzó a violar Reglas? No ¿Por qué? Porque ya identificó Que lo que estaba haciendo No era correcto Entonces por eso Que el tema de hoy Está conectado A quien reconocer Me exalta Los fariseos Y los escriba Nunca quisieron reconocer Que quien estaba Delante de ellos Era el maestro Soberano Ellos no se Podían explicar Como el hijo De un carpintero De uno de los barrios Más malos De la capital De Lomamelle Por cierto Del barrio Más malo De la capital Podía salir Una persona Con tanta sabiduría Siendo yo doctor Siendo yo Un intelectual No Es que no Solamente por lo que Tú vienes Yo no te voy a aceptar Lo que tú me dices Aunque sea verdad Aló ¿A cuánto le ha pasado eso? Solamente porque Tú no eres Entiendes De Harvard O porque tú no eres De Intech ¿Dónde tú eres de la UAS? Oh Lo de Intech Me gusta más Eso hay que cuestionarlo Ahí hace mucha huelga Quién sabe Si al fin y al cabo Cogió esa materia O se la pasaron Por dinero Siempre el ser humano Va a entrar En ese dilema Nunca quieren Como omitir Y más cuando saben De dónde tú vienes Por eso es que Hay algo interesante Usted tiene que aprender A reconocer A través ¿De qué? Del manual de vida ¿Dónde está el manual de vida? Qué pena que la tienen en la mano Porque tienen que estar ahí La tienen en la mano hoy Pero el plan es que se le quede adentro El ser humano Está hecho para no reconocer Desde que el ser humano Pecó Automáticamente Se convirtió En un ser De Para no reconocer Porque cuando el ser humano Pecó Se desconectó De Dios Cuando una persona Se desconecta De Dios Pierde todos los sensores Espirituales Es un ciego Hace las cosas Por emociones Y hace las cosas Porque ve Solamente Se vuelve un ser Totalmente Material Totalmente Todo lo que sabe Analizar y pensar Es por lo que ve Si no ve ¿Cree? No Entonces Miren que interesante El ser humano Cree Viendo Pero Todo lo que se ve Fue hecho De lo que no se ve Entonces El ser humano Tiene una contienda Dentro de él Que está manejando Cosas Que fue hecho En lo que no se ve Pero No lo puede interpretar Porque no conoce Lo que no se ve Solamente sabe Lo que se ve ¿Dónde yo aprendo A manejar Lo que no se ve? En el manual de vida ¿Dónde? Entonces Los fariseos Estaban discutiendo Con Jesús Porque Jesús Le hablaba cosas espirituales Y ellos Lo que saben Es las cosas materiales Por eso Que para que alguien Puede entender Lo que no se ve Las cosas espirituales ¿Qué hay que hacer? No Reconocer Le dije Que el ser humano Fue hecho Para no reconocer Cuando digo Que fue hecho Estoy hablando Que después de la caída Automáticamente El ser humano Perdió Todos los sensores espirituales El plan de Dios No era ese Por eso fue lo que El hombre escogió Depender de él Entonces La gran batalla De todo ser humano Es reconocer ¿Por qué? El hombre Nos reconoce Les voy a hacer una pregunta A ustedes ¿Cuál es su gran lucha? ¿Cuál es su lucha Con sus hijos? ¿Cuál es su lucha Con sus padres? ¿Cuál es su lucha Con su esposa? ¿Cuál es su lucha Con su esposo? ¿Cuál es su lucha Con su jefe? ¿Cuál es su lucha Con la misma sociedad? Que nos reconocen Se están dando cuenta Que están ¿Dónde que está El gran dilema De nosotros? Mi gran batalla Mi gran lucha Nos reconocen Mis hijos Nos reconocen Mi esposa Nos reconocen Mis amigos Nos reconocen Wow Aló ¿Cuándo tienen Esa batalla? Todo el mundo Tiene esa batalla No hay necesidad Ni de subir la mano Entonces El hombre Anda ciego Viviendo En su propio orgullo Por eso Que el hombre Se mata Por tener Sabiduría Conocimiento El hombre Se mata Por reconocimiento El hombre Llena un background De 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 preparación Se prepara Se llena Y se capacita Todo tiene que ver Para saber demasiado Y que lo reconozcan A él El hombre Lucha Porque lo reconozcan El hombre Se mata Por buscar Una exaltación Pero esa exaltación La está buscando De la manera incorrecta Por eso es que el hombre Es como la flor del campo Que hoy está muy linda Muy preciosa Pero mañana Va a secarse Y a morir Pero eso está dentro De nosotros Todos tenemos esa batalla Esa lucha Todo el mundo Está peleando Una lucha de titán Y tiene todo el mundo En cada área Donde se desenvuelve Socialmente hablando Porque todo el mundo Quiere que le reconozcan Lo que está haciendo Y eso pasaba Con los fariseos Y los Escriba Ellos no querían Reconocer que había Otro maestro Igual que ellos No Lo que este dice Está bien extraño Y todo lo que estaba Diciendo el maestro Estaba fundamentado En la palabra Todo lo que Jesús dijo Lo dijo bajo Fundamentos bíblicos Él no dijo nada Por inspiración Simplemente Él estableció Las palabras proféticas Que estaba escrito En el manual de vida Pero Cuando todo ser humano No le importa Lo que diga El manual de vida Al fin y al cabo Lo que le importa Es lo que ellos entienden Que debe de ser Aló Entonces eso es un gran dilema Que tiene el ser humano Él actúa Y se mueve Por lo que yo entiendo ¿Cómo que tú actúas? Por lo que yo entiendo No porque yo entiendo ¿Qué es lo que tú dices siempre? ¿Qué es lo que tú dices? Ya entiendo Yo entiendo ¿Cómo que el ser humano Quiere andar? Por lo que No, no No es por lo que entiende No Dí como tú dices Yo entiendo Tú coges poses Para decir yo entiendo ¿Cómo que tú dices? Aquel que Rufino Que siempre tiene Yo entiendo Si cogen ese tipo de poses Oye Esta es lo que dice Yo soy así O sea Ella ni entiende No Ella es Esta cuadra es así Con unos frenillos Yo soy así Y no se mueve Entonces Hay un secreto En el reconocimiento Y es que la persona Lucha por que lo reconozcan Pero no ha aprendido A reconocer Aló Sí, escríbalo Escríbalo La gente quiere que lo reconozcan Pero la pregunta es ¿Y usted Está reconociendo? La gente quiere que lo reconozcan ¿Y yo? ¿Estoy reconociendo? Porque la gente cree que Porque lo reconozcan Seré exaltado Y no es así La gente Seré exaltada Por reconocer La gente cree Que por su reconocimiento Seré exaltado Pero Tú seré exaltado Por tu reconocer Y ahí es que está La gran diferencia Entre la parte humana Como se mueve el ser humano El ser humano Los políticos Como viven Mira Nunca en tu vida Vaya a un lugar Y llega un político Y si tú Tienes la palabra En el podio Y si tú no reconociste Que estaba ese político Óyeme Tú te vas La vida entera Te van a odiar Usted está aquí En un altar Y llegó alguien De renombre Y que usted no diga Acabo de entrar En este momento El grandísimo diputado Porque el mundo Entiende Que el reconocimiento Lo exalta Incluso la gente Le saca provecho a eso Ahora Ese reconocimiento Es un pago Que se hace En lo inmediato Pero los que Viven Los que son hijos Que viven bajo Los principios del reino No andan buscando Que los reconozcan Al contrario El que aprende A manejar El mundo espiritual Vive su vida ahora Para reconocer La gran riqueza Que tú puedes Hoy tener La gran llave Que tú vas a tener Para que tú Acelere tu vida En Dios Es que tú aprendas A admitir A reconocer A identificar A aceptar Yo quiero que Este ministerio Prenda esa llave Al fin y al cabo Todo lo que se le ha enseñado Es para que aprendiera A reconocer Yo nunca le pude Hablar de ese tema Antes de haberle enseñado Había que enseñarle Y después decirle Ahora reconozca Porque ya usted Puede identificar Fácilmente Cuando lo hace mal Cuando lo hace bien ¿Usted sabe ahora Dónde está el diablo? ¿Cuánto sabe Dónde está el diablo? Que bueno Que bueno Que hay tres De la iglesia Que saben Gracias Mis hermanos ¿Cuánto saben Dónde está Dios? Hay cuatro De la iglesia Que lo saben ¿Y cuánto sabe Dónde está usted? Hay ocho De la iglesia Que ya lo saben Que bueno Yo esperaba Que fuera uno Estamos avanzando Las enseñanzas Que usted está recibiendo Para que usted sepa ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el diablo? ¿Dónde estoy yo? ¿Aló? Usted tiene que saber El problema es que antes Usted mandaba al diablo A Dios Y a usted Y a todo el mundo Mandaba al diablo O antes saltaba a Dios Y era el diablo Que estaba saltando ¿Pero por qué? Usted no reconocía No identificaba Porque El reconocer Está conectado Al manual de vida Sin conocimiento Usted nunca va a aprender A reconocer Por eso que todo el que se desconecta De aprender el manual de vida Es un neófito Es una persona Que va a cometer muchos errores Eso es normal que suceda Cuando una persona Comete cualquier error O viene a buscar Una consejería Yo lo primero que le pregunto es Lo escucho Ok ¿Tú tomaste el estudio? No Tómalo Después hablamos Ya Yo resuelvo fácil Yo no cojo lucha con la gente Porque el problema De todo ser humano Es eso Han cometido muchos errores Porque no sabe ¿Por qué? Porque no sabe Entonces Están mezclando La vaselina con eso mismo Entonces la parte humana ¿Qué quiere? Que lo reconozcan Incluso aquí hay mucha gente sufriendo ¿Sabe por qué estoy sufriendo? ¿Por qué no me reconoce? ¿Por qué sufren las mujeres? Es que ese hombre no me reconoce Y se oye Está bonito Y está trágico Se oye Sea animal No reconoce Esa mujer tan buena que tiene Siempre Porque siempre las mujeres son muy buenas Sí Tan buena mujer Y te voy a decir algo interesante En medio de todos Los conflictos Al fin y al cabo Lo que tú siempre has encontrado Es Que ninguno de los dos Quieren Reconocer Si alguien En la pareja Si alguien En los negocios Si alguien En los acuerdos O en las relaciones de amigos Si no hay uno que reconozca Será un fracaso Todo lo que harán Alguien tiene que reconocer Incluso Los que aprenden a reconocer Tienen que dejar Aquellos que no quieren reconocer Déjelo Aló ¿Qué hay que hacer con los que no reconocen? Déjelo El que no reconoce Son como la mula No entienden ¿Cómo son la mula? No Terca ¿Cómo son la mula? Terca El terco no entiende ¿Qué yo hago con el terco? Lo dejo Ya Déjalo tranquilo No te quiere reconocer Lo que tú haces bien Pero no deje de hacer Ni reconocer Tu labor Tu deber ¿Entiendes? Independientemente Del que el terco no reconozca Porque muchas veces Atento de que no reconoce Pero analízate tú ¿Y tú? ¿Estás reconociendo? Bueno Yo comencé Pero como él no reconoce Yo lo dejé Ya que tú eres Otro terco Entonces tenemos que Terco el cuadrado Entiendan Entiendan Todo ser humano Va a manejar conflicto En todas las áreas En cual se mueve En su casa Con sus hijos Con su esposa En la escuela En los trabajos Todo el mundo Va a manejar conflicto Y los conflictos Van a prosperar Digo prosperar los conflictos Porque no Pero Porque se producen Y van a ser una constante Es Si alguien No quiere reconocer Si se ponen Epítola Nadie reconoce El gran lío El gran dilema De un matrimonio Es ese Yo no reconozco ¿Y tú? No reconozco Pero el lío es Pero todo el mundo Quiere que le reconozcan Aló ¿Cuál ha sido Tu gran lucha? Es que Él no reconoce Él no reconoce Todo lo que yo hago Por él Oye A mí me gusta eso Porque hasta te da ganas Como de llorar Pero si tú llamas Al otro tipo A sola Dime Es que ya no reconoce Es que ya no reconoce Pero por Dios ¿Alguien me puede explicar Que está pasando? Porque voy por un lado Gritan Y me tiran por otro lado También gritan Y termina el pastor Llorando No Ya no el cuadrado Al cubo Porque yo me quedo Uy Dios mío No sea grande Toda la lucha Consiste en eso Pero he aprendido Bajo los principios Del reino Alguien tiene que reconocer Y eso es una gran lucha Lograr que uno De la pareja Reconozca Uff Yo nunca busco Que dos me reconozcan Eso nunca se va a lograr Es muy difícil Es muy difícil Siempre tienes que irte Con uno adelante Cuando yo estoy con una pareja Trato de ver Cuál es que Se puede trabajar más rápido Uno Voy con ese Porque me dio una señalita De que quiere De que está en eso No es que te dijo Voy a reconocer Pero como que tú sientes Que puede hacer Que reconozca Porque si alguien No quiere reconocer Se me promotó Imagínese señores Nosotros Para poder conectarnos A todo de Dios Tenemos que dejar Que Dios mismo Nos guíe a él Hay muchos Que creen que no Yo sé cómo llega A mí déjame solo No me moleste Dele para adelante Acuérdense que Mayormente Enseñar Consiste En muchas marcas En poca palabra Todo el que enseña Es porque ya tiene Las marcas Es muy difícil Enseñar Simplemente por una Inspiración del Espíritu Tiene que haber Unas marcas Una experiencia Marcada Porque nuestra naturaleza De hombre Siempre hay un impulso De hacerlo como tú quieras Y tú poder dominar La concupiscencia La iniquidad en ti Tú tienes que tener Muchas marcas Para poderla someter Porque siempre El ser humano Quiere que los Reconozcan Pero no quiere Reconocer Entonces Ese será siempre El gran dilema El ser humano Quiere reconocimiento El ser humano Por naturaleza Entiende Que cuando los Reconocen Entonces Ellos adquieren Que había un mayor Background Ellos son Exaltados De manera Humana De manera Material El ser humano No quiere Aceptar Dice que Humillándose Es que lo van a exaltar Aló No te dejes De esa mujer Oíste No te dejes No No te dejes No te dejes Que de que tú Pú Estás hecho Se me de encima ¿Cuántos decían eso? ¿Dónde está lo que dice? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ok Todos los son Pretilicia Me viste Está contando Todos Si tú te Si tú te lo pones Por abajo Te chupan los huesos Te voy a decir La pregunta a ti ¿Quién es la que tiene Que chuparte los huesos? ¿La de la calle O tu mujer? Tú freco Porque deja que le chupen los huesos Tú freco Mire No hay algo más interesante De reconocer Quienes somos Señores Que chulo estar aquí hablando Que chulo estar Enfrente de un público Pero todos nosotros tenemos un día Y un final O sea Nuestro fin va a llegar Como ser humano Como Como persona en la tierra Tiene un fin Venimos de la tierra Usted tiene que entender Que la parte débil nuestra Se constituye algo muy interesante Porque Eso es lo que me hace depender Aló Nuestra limitación Es lo que nos hace depender Por eso es que siempre le he dicho Que tanto el potencial Tanto su fuerza Como su debilidad Son buenas Cuando un hombre Aprende a reconocer Su fortaleza Y su debilidad Óyeme Vas a saber Gerenciar Administrar bien tu vida Pero cuando tú Crees que tú eres fuerte En todo Tú tienes problemas O cuando tú Crees que tú eres débil En todo También tienes problemas La parte fuerte Y débil En una persona Es bueno Es correcto Es bueno saber Los puntos débiles De uno No soy bueno en esto Soy débil aquí Y ahí tú tienes que Entonces fortalecerlo O con tu pareja O con tu familia O con tu equipo Pero tienes que hacer Un complemento Nadie puede solo señores Nadie Jesús mismo Mostró y nos enseñó eso Que todo se hace con equipo Entonces Reconocer Es la llave Que tú vas a tener que usar Diariamente Escríbelo eso Y subrayalo Y ponlo en colores rojos Y después Le rayitas verdes Ustedes quieren ver Como yo desalmo Un lío y un pleito Fácil A ti Está el lío su buena Esto ¡Ah! Divo con cuchillo y machete Y yo veo donde el tipo No, ¿qué, qué? Digo, no, tú tienes razón Él tiene la razón Él tiene la razón El tipo de que ve Que reconocieron Que él tiene la razón Baja los machetes Es verdad lo que él dice Desde que tú a alguien Le das la razón Se baja ¿Sí o no? Sí Se dan cuenta Que hay una llave Que hay que usarla diariamente Tú puedes decir ¿Cuál es tu problema? No, porque ya Tú tienes razón Tú tienes razón Ahí mismo se desalma Porque la gente Lo que está buscando es Los espíritus que andan buscando Es que tú le eches veneno a eso Pero cuando tú le dices Tú tienes razón ¡Bum! Se desalma Contra el día ahora Los espíritus Ahí mismo hacen así Los espíritus Se caen ¡Pum! Pero sigue No, ya él me dio mi lugar Y cuando baja la guardia Entonces ahí sacó Yo le escuché el machete Y le hago así Vamos, ahora hablo yo ¡Aló! Es una llave ¡Aló! Por eso siempre le he dicho a las mujeres Que manejen bien sus maridos Yo le estoy ¡Bum! 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 En mi casa Si mi mujer es sabia Dije ¡Mobre! Pero tranquilo ¡Bum! 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 Ahora si pierde la sabiduría Y yo ¡Bum! Y ella ¡Bum! 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 Vamos chapuzo Eso es una locura Y la mujer tiene que tener sabiduría en eso Porque el hombre siempre explota Por su naturaleza Claro, no estoy diciendo que el hombre tiene que ser Agresivo ni animal Porque eso es carnal Por lo que quiero decir que si El hombre es fuerte Tiene un impulso ¡Bum! Medio bruto Como el hombre Bruto Como el hombre Bruto Entonces ¿Quién es la sabiduría de la casa? La mujer Es la que dice Animal Digo mi amor Tranquilo No ¿Por qué? Tranquilo Miren, miren señores Las mujeres Son la debilidad de nosotros Yo les he dicho a ustedes Que ustedes ponen a la sombra Que comen ahí Lo que pasa es que ustedes No quieren aprender a reconocer Mucho menos A saber Quienes son Ojalá que lo escriban así Le pongan rayitas Y le pongan Ojo 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 Esa es su naturaleza Esa es su naturaleza El ser humano Tiene un cerco Y tiene una cuanta Escopeta Cuida No se ve todo el mundo Desde que se levanta Anda Sí, porque siempre está Como la defensiva Señores Dejen el show Dejen el bulto ¿Qué yo dije? No, mi no Díselo el del lado Dejen el show Dejen el bulto ya Señores Déjense de vivir Como seres humanos Común y corriente Ser humano barato Que no saben manejar Ni el mundo natural Ni el espiritual Mucho menos Entonces se comportan Como inmaduros Con el tiri jala Y eso como que Yo sé Como he dicho Yo he dicho muchas veces Yo sé que a nosotros Nos gusta chimiar mucho Y eso es como que Entretiene entre las parejas A los hombres Nos gusta estar Pullando a mujeres ¿A cuántos hombres Disfrutan Pullar a las mujeres Para que se quillen? 1, 2, 3, 4 Todos Gracias Este es un tipo inteligente La levantó Porque si no la levanta Su esposa le va a decir Levántala A nosotros nos gusta Pullarnos Para que se nos moleste No juegue El ser humano No quiere admitir El ser humano Por naturaleza Lo quiere reconocer Y eso ha sido Una de las Riquezas O de las llaves Que te van a traer Más riqueza A tu vida Jesús no vino Para que los reconozcan Jesús vino a reconocer Él vino a establecer Lo verdadero Él no vino a decir Yo soy el papado Por la matica No Él me dice Óyeme Yo soy el camino Era mentira No era mentira Yo soy la verdad Él estaba usando Que los reconocieran No Él era la verdad Él no mintió Él lo que estaba haciendo Era Centralizando Todas las Distintas Ideologías Religiones A que se concentraban Por el único camino La única verdad Y la única vida Por eso Que es valeroso Que Usted entienda Que el reconocimiento No viola los principios Aló Aló Nadie que está reconociendo Tiene que violar Atención a mí Nadie que está reconociendo Tiene que violar el principio Todo lo que usted hace Tiene que ver con reconocimiento Aló ¿Por qué usted está escuchando ahí? Bueno Hay algunos que venían Porque A buscar al Señor Esos son los religiosos Pero usted está haciendo ahí Porque reconoció El día del profético ¿Por qué usted siembra? Porque usted sabe Que lo que siembra cosecha Reconoce entonces Que sembrar Es cosechar ¿Y qué es eso? Se fue Fue Es reconocer Todo lo que usted hace Es reconocer ¿Por qué usted se casa? Número uno Porque reconoce Que necesita a alguien Número dos ¿Por qué? Porque reconoce Que ama a alguien Siempre aparece Aparece Ustedes saben Que aquí hay de todos Él dice que también Porque necesitaba Que le planchara Él tiene razón Hay hombre Que ¿Por qué la mujer Lo aceptó a usted? Lo aceptó porque Ella reconoció Que usted reconoció Que ella es La papabú por la matica Pero cuando la llevaron A la casa Entonces dice Ay me engañaron Si Señores La mujer Uno la conquista No debe de ser Que la mujer conquiste Al hombre No Es el hombre Conquista a la mujer Pero Aunque la mujer Es conquistada Por el hombre Al fin y al cabo Quien termina Dominando Es la mujer Pero No puede Violar Los principios Y que es lo que Sucede en las parejas En las familias Que se están violando Muchos los principios Todo el mundo quiere Que se haga lo que yo digo Tengo que sentarme A veces a decirle A mi familia Oye Yo no quiero que hagan Lo que yo quiero Lo que yo digo No es eso Es que hagamos Lo que dicen los principios Yo no trato De imponer Lo que yo quiero Yo trato De que se haga Lo que los principios Nos están mandando Hacer a todos Y enseñarle Que también yo Me estoy sometiendo A eso Porque Cuanto me encanta Como hacía Los fariseos Que dice el señor A los fariseos Hacen lo que ellos dicen Pero no hagan Lo que ellos hacen Aló Yo aquí digo Muchas cosas Hagan lo que yo Les estoy diciendo Porque eso Es lo que dice El mando de vida Pero si yo no lo hago En mi estilo de vida No hagan eso Aló Lo que yo estoy diciendo Es bueno Es bíblico Si hagan eso Pero si mi conducta De vida No va No compagina Con lo que yo digo No hagan eso Entonces eso Es lo que uno Quiere tener claro Aquí no se tiene Que hacer lo que Tú quieras Entonces las familias Tienen que entender Que tenemos que hacer Lo que dicen Los principios El ser humano Acuérdense que La iniquidad Que está en el hombre No quiere someterse A la palabra Hay gente Que se la prime En loco Y no hay gente Todos No queremos Primer en loco Todos Queremos Primer en loco Como esto Y esto Y los otros Digo que no escuchan Ni entienden Pero mentira Esa parte de la rebelión Que tú arrastras Esa tigeraje Que tú arrastras Tigeraje La gente entiende bien Todo el mundo entiende bien Lo que pasa es que Hay un tigeraje De privada El ser el loco Y a mí me encantan Los locos de aquí Me encantan Porque Lo voy a desgastar Que yo dije Díselo en el lado No, no, no Dile Te van a desgastar Te van a desgastar Te van a desgastar ¿Sabe por qué Te van a desgastar? Porque tú No le quieres Primer loco Y tú no eres loco Y tú quieres Coger a otro De loco Y yo no soy loco Entonces Hay que aprender A reconocer Usted tiene que reconocer Sus padres Reconocer Su familia Las personas Que están haciendo bien Por usted Hay hombres Que no reconocen Las mujeres que tienen Pero que te las muevan Dos días Para que tú veas Y tú vas a decir Ay mi madre Ay Dios mío Se te descuadra la vida Porque muchos de nosotros Somos peores Que niños recién nacidos Que hasta los pantalones Si yo hay que ponernoslo Muchos dirían Wow Y están así Yo sí Y no me da vergüenza Yo soy peor que Joshua Y lo digo con orgullo Dice esto El mío también Y tiene 75 años Ven Se dan cuenta Y hay muchos Primer en hombrecito Calladito Pero no se preocupe Primer en hombre Yo no Yo me humillo Ahora nadie Se meta conmigo Eh Tengo que armarte Él me da la boca Ella me la hago Pásame la mano Pásame la mano Aunque ustedes no crean Ese soy yo en mi casa Un tipo como usted Sí Le dije que mi hijo Más chiquito Es un niño de tetera Yo soy lo más ñoño Vamos a hablar de tres puntos Que tienen que ver Con lo que es reconocer Número uno Es un gesto de humildad Es reconocer lo que soy Número uno Una criatura frágil Hecho de tierra Y destinada a la tierra Cuando yo hablo de estas cosas Reconocer lo que soy No me está restando Al contrario Me suma Ahí está el gran problema Del ser humano Cuando no reconoce Lo que es Ubíquese Ubique las cosas En su lugar Ponga todo en su lugar Por eso que la mujer Tiene que saber Que es como mujer Por eso que el proverbio Treinta Habla claro Que es una mujer Caray Es una mujer Mujer que Virtuosa Es una mujer Usted quiere saber Búsquelo ahí Y cheque Y yo soy así Usted es una mujer todavía Usted es un trozo De mujer Pero un penco de mujer Eso es Dos Pero también Hecho a imagen De Dios Y destinado a él Si soy frágil Estoy en el mundo Si Pero soy también Una persona Que a imagen De Dios O sea En mi también Van a fluir Los atributos De poder Porque él Porque él Nos dotó De eso Y más Que ellos Que son hijos Que se conectan Al espíritu Entonces eso Ustedes tienen que saberlo Identificar Y saberlo poner Todo en su lugar Aquí hemos hablado Que las mujeres ¿Cómo son? Las mujeres Son Las partes Bruscas Fuertes Los que luchan Los que llevan Los que mantienen La casa Acuérdense que Todo el que anda En una carroza La bella va en la carroza El animal va adelante Llevando la carroza Porque usa la fuerza Y mira que interesante Ese animal De la cabeza Hay que someterse a él Pero someterse A sus engreimiento Y su carnalidad Acuérdense que El sometimiento Consiste en lo que Hemos puesto de acuerdo Dijimos En la escuela De ministerio Sobre el sometimiento Que Consiste en lo que Nos hemos puesto de acuerdo Por lo tanto Todo lo que usted Y su pareja Se ponen de acuerdo Eso es lo que Ustedes se van a concentrar El que viola eso Entonces es un rebelde Y ahí se mete el diablo Si usted quiere ver Por qué usted le va mal Es por rebelde Algo usted está violando Oye No hay manera De que el diablo Domine en nuestra vida La única forma Que el diablo Puede dominar en su vida Es si usted se lo permite Así que Si a usted le está yendo mal Es porque usted Le está dejando que el diablo Se meta A nadie le tiene que ir mal A nadie le tiene que ir mal Usted no fue hecho Para que le fuera mal Usted fue hecho Para que le fuera Exageradamente bien Aló Todo lo que es mal En su entorno Comienza a identificarlo De dónde que viene Porque nada es lo loco Todo tiene un porqué Entonces Tenemos que estar Bien claro En esos acuerdos Y dijimos también Cuántas veces Tu esposo O tu esposa Te ha dicho Mira vamos a hacer esto Y tú dices Si, si está bien Y después que se mató ¿Cuánto hicieron eso? Mírenlo ahí Se pusieron de acuerdo Todo bien Y después que se fue Mira hombre Yo no voy a hacer nada Entonces la gente Se maneja así Haciendo lo que le da Sus ganas Y también quieren Que le vaya bien En todo Entonces ya entienden Por qué no le está Yendo bien Muchas cosas Por culpa suya Por su tigeraje Porque usted prive En loco Y aquí nadie es loco Porque quieren Privar en Hijo de Dios Quieren privar en que Son hijos Son reis Son sacerdotes Pero al fin y al cabo Sigue haciendo cosas De controlar como un loco Porque no quiere reconocer Señores miren La rebeldía Es algo tan satánico Satanista no es aquel Que invoca al diablo Satanista es todo aquel Que viva fuera de los principios Y aquí hay muchos satanistas Sentados aquí Privando a gente buena Y diciendo Ay Dios Ya te quiera señal mío Mentira Usted lo que está buscando Que resuelva su problema Tiguerazo Usted lo que está buscando Que le vaya bien Y le ha costado mucho aquí Porque aquí tiene que forjarse Le ha costado Porque quieren que le mezclen Su tigueraje Y su aparentica De que Bueno Buscar a Dios Él está en nosotros ¿Qué está en ti caray? Si está en ti Que se manifieste Yo no veo nada en ti Donde Dios está Hay manifestación espléndida Y muy poca espléndidez Yo veo a veces Así que Enséñame la espléndidez Enséñame el fruto Dime que es lo que tú tienes Porque yo no veo nada Para mí Alguien decirme Que Dios muere en ti Me lo tiene que demostrar Por el fruto Y yo no veo muy poco No veo manifestación No veo nada Seco todo Entonces El reconocer Tiene que ver Con un gesto de humildad En la humildad La gente declara Quién es Sabe quién es Cómo manejarse No te salga de lo que eres ¿Entiendes? No aparentes Lo que tú no eres Y el problema Es que todo el mundo Quiere aparentar Lo que no es Vamos a aprender Que yo sé mucho Y no sabe nada No sabe nada Entonces mejor Bájate Apérate de la mula Y siéntese A coger suya profética Aprenda Ubíquese Díselo al lado Ubíquete Ubíquete Porque crees que Es un problema Como de ubicación Ubíquese hermano Porque usted viene Con una influencia Del mundo Que era la última Coca-Cola Del desierto O el matatán De la matica Y no Aquí usted llega Como una persona Frágil Normal Un ser humano Que cometió Muchos errores Porque no sabía Cómo hacer las cosas Igual como cada uno De nosotros Y no hemos humillado A escuchar el manual De vida Porque el manual De vida Es la que me va a enseñar Cómo manejar mi vida Ubíquese caray O quiere seguir Con muerte Lo que me enseñó Mamá Mi abuela me enseñó Que uno prende una vela Y después que uno Prende la vela Uno agarra Las dos vueltas Y eso Digo Que se te va Todo el desierto Todos nosotros Venimos de ahí Desde lo que me enseñó Mamá Y abuelo Y yo escuché una vez Como en el campo Una vez decían Que los muertos A las 11 del día Que salen Ay sé Ay sé Allá lo decían En el campo Siempre estoy bien Con uno Que me importa a mí Esas historias Caray Yo no vivo de historia A mí no me importa Tu historia Ni tu testimonio Tampoco A mí me importan Los principios Que usted sabe manejar ¿Sabe lo que me ha costado A mí sacar la historia Usted de la cabeza? Basura Eh Ahí La fe se aumenta Cuando tú escuchas La verdad de Dios Cuando tú vives La verdad de Dios Cuando tú estableces Los principios de Dios Son establecidos Eso es fe La fe viene De oír la palabra No de oír testimonio Entonces la gente Aquí viene a eso A aprender Cómo vivir fe Cómo que se vive Así es que se vive Sí así es Ay yo pensaba Que le he escuchando Buenos testimonios Ah pues ya yo no voy a ver Ese canal Que dan muchas Cochones de testimonio Ya Oye me tan lindo Que se vea ese tipo Cuando no tenía piel Le salió un pie Qué chulo A mí no me importa Ni a mí Ni a Dios Le importa eso A Dios no le importa Un milagro En todo el sitio Dios debe estar Muy avergonzado Y muy triste Viendo gente Admirándose Porque Dios hizo un milagro Como que Al fin la pegó Dios Con tantos desastres Que hay Señores Dios hizo algo Vengan Al fin Vengan Que esto es bueno Porque el otro Está trayendo tsunami Terremoto Y toma uno Para el que Para el que Trae milagro Porque el de tsunami Ese es demasiado desgraciado Este es bueno No creo en ninguno De los dos Entonces Reconocer es un gesto De humildad Humildad es obedecer Esto no es lo loco Humildad no es una apariencia Dios quiere que tu sepa Reconocer Para que este en ti Pueda fluir Siempre hay salida Siempre hay capatoria Pero usted tan terco Que siempre este trancado Porque usted Nos reconoce Siempre hay salida Cuando yo tengo el huevo Trancado En cualquier aspecto De mi vida Económico Espiritual Lo que sea Yo me callo Y me detengo Y me quedo callado Escuchar algo del Espíritu Que es lo que Que tu quieres Por donde hay Calladito Calladito Esperando Tranquilo Esperando Yo estoy esperando Porque yo sé Que yo voy a identificar Yo voy a reconocer Por donde es Porque hay un nivel De reconocimiento Que no consiste Ya en pedir perdón A alguien Claro Que se supone Que como hijo Hace tiempo Usted pasó eso Pero me doy cuenta En estos estudios Que usted dice Ay verdad Tengo que hablar Con mi esposa Para reconocer Que yo la quiero Y que ella ha sido Muy buena conmigo Ay yo Yo hablar con mi mamá Si verdad Yo me estoy poniendo Muy mal O sea eso da pena Que todavía usted Esté trabajando en esa área Eso da pena Porque entonces Usted se está portando Como un bastardo Cuando se debe comportar Ya como un hijo Los hijos Saben manejarse bien Ya Están en otro contexto Cuando yo lo de reconocimiento Ya estoy hablando De reconocimiento De identificar Por donde es Que hay que cortar Por donde es que mover Donde me tengo que detener Donde tengo que hablar Donde es que se hace pausa Donde es Donde es que hay que avanzar Donde es Espérate No es para entrar al pie Aquí es Hay que ubicarse Señores Si el me guía A toda verdad Soy yo el que sabe la verdad O es el que sabe la verdad Pues el entonces Tengo que saber Identificar Identificar es reconocer No se tenga eso pendiente Usted vive como un loco Como haciendo lo que usted quiera No porque ya no estoy haciendo esto Pero Dios mío Yo te admiro a ti Con tantas cosas que tú haces Yo no tengo en esa mente Nada que hacer Yo no tengo nada que hacer Mi mente está limpia ¿Saben por qué? Porque mi mente Yo solamente la ocupo Para que la hable Nuestra mente Tiene que estar Limpia Nuestra mente Tiene que estar En silencio Callada Tranquila Usted tiene que pasar Ya la etapa De bullice De tormento De bloqueo Pase eso Que es una etapa inmadura No son los niños todavía Eso me lo hace De ella o me lo hace Yo eso lo acepto Porque de ella Una niña Todavía Que está creciendo Y que va muy rápido Claro Y la llamamos Excelente Y eso lo acepto Pero cuando tú Un manganzón Con 20, 30 todavía Con una oliva De turbación Tú lo que quieres Como decirle Que te pongas Esa silla ahí Entonces Cuando tú tienes Cuando tú tienes Un gesto de humildad El Espíritu Santo No va a tener Ningún tipo de dificultad De decirte las cosas De decirte De hablar contigo Muchos no escuchan Porque quien le habla Y tú no escuchas a nadie Una mula La misma potencia Habla que usted Y él habla Mira Rufino Aquí esto Pero no entiende Porque a veces Tenemos nuestra política De vida tan marcada Que esto es lo que va Que nosotros no escucha a nadie Entonces Haga lo que usted Quiere hermano Yo soy de los que Dejo que la gente Haga lo que quiera aquí Cuando se explote su boca Yo le espero Y siempre cuente conmigo Que yo voy a estar aquí Pero si usted no quiere Escuchar la voz del Espíritu Porque al fin y al cabo Ni a mí es que usted Tiene que escuchar Es a la voz del Espíritu No a mí ¿A quién usted va a escuchar? ¿A mí o la voz del Espíritu? La voz del Espíritu Que es el único Que nunca se va a contradecir Con la palabra Nunca El Espíritu nunca va a decir Algo fuera de la palabra Nunca El Espíritu nunca va a violar Al principio Nunca Entonces Tiene que tener ese gesto De humildad siempre Él quiere hablar Pasa que a usted Le metieron tanto la mente Que venía a la iglesia Donde Dios iba a hablar Usted viene aquí No para que Dios le hable Usted viene aquí Para conectarse Al diario profético Porque aquí está Su mayor trabajo El trabajo que le dicen La gran comisión Este ministerio Es para que usted Sea formado Porque usted tiene Un trabajo que hacer ¿Cuál? No ¿Y? ¿Qué son ustedes? ¿Qué son ustedes? Apostólico Enviados Usted viene aquí Porque usted es enviado Y los enviados Tienen que ser Discipulados Y usted está siendo Discipulado Enseñado Preparado Almado Pondiéndole alma Metragadora Granada Tenga Cuchillo Ahora píntenla Póngale al gorro Arranca Tírate ¿Tú te imaginas Que yo me di loco Un día Y diga Este píntenlo Y lo mande Ese no sale Abajo de la escalera Lo matan Porque tú no puedes Enviar a alguien Que primeramente Tú no lo has preparado Ah pero Yo tengo 20 años En la iglesia Si Si 20 años ¿Quiere venir a explicarnos Los 20 años En tu iglesia ¿Cuántos lo quieren Escuchar? Ahí no sean así Aunque sea uno Porque ya el día El profético Ha cambiado Yo quiero aprender Quiero saber Entonces Tú tienes que tener Gestos de humildad Reconociendo Quien eres Número dos La esperanza Se funda En la verdad Del que nos Crea limitados Con bondad Inlimitada El Señor Ama Inlimitadamente Mi limitación ¿Por qué el Señor Ama Tu ilimitación? Y uno dice ¿Cómo se? Cuando una persona Me dice Estoy débil No puedo No hay salida Tengo muchos problemas Yo me alegro Así Wow que chulo Al fin lo logré Que bueno Padre gracias Porque cuando tú Te vuelves ilimitado Entonces La ilimitada La bondad de Dios Se quiere manifestar Porque por usted Está privando Que sabía Que era un matatán En que tú Tenía hierro Entonces La ilimitada La bondad de Dios No se puede manifestar La limitación tuya Es lo que te va a hacer Depender del Espíritu Que bueno es tu limitación Gracias a tu limitación Ahora tú tienes que Depender de Dios Lo que pasa Que para el mundo Escuchar algo así Eso es una desgracia Pero para los hijos Eso es una riqueza Porque mi limitación Fue lo que me hizo fuerte Mi limitación Fue lo que me hizo Grandioso Poderoso Porque esa fue La única forma Como se manifestó Todo lo de él En mi vida Entonces se dan cuenta Cómo estamos fusionando Cosas Que tú lo que quieres ocultar Porque no quieres reconocer Tu limitación No yo soy mal Cuchillo Espada Eso era Ojo por ojo Eso era ¿Cuántos ojos Tú tienes por ahí Guardado? Me gustó Lo de los Así se hace Caray Entonces El Señor Ama tu limitación Él ama tu limitación Porque tu limitación Es que Él va a manifestar Todo su poder Su ilimitado poder Ahora tu limitación Te hace dependiente Del Espíritu Tú eres dependiente De Él Gracias a Dios Que se te trancó El juego Cristian Que bueno Porque si no se te trancó El juego No busca de Dios No te conecta a Él Ni busca el camino Correcto Que bueno Ale Que se te trancó El juego Que bueno Que alegría Que eso me traigo Un gozo Cada vez que una gente Me dice a mí Necesito ayuda Una alegría Así Que chulo al fin Ven Porque Dios trabaja Con la persona limitada Aló Dios trabaja Con los limitados Si usted es un superhéroe Ah no Dios Usted nunca escuchó Dice Superman Ni Batman Ni Robin En la Biblia Esos son los muñequitos Señores Háganse eso en la cabeza En la Biblia No aparece superhéroe El único libro Que yo le creo El único No creo A ningún otro libro En el mundo Al único libro Que yo le creo Es el manual de vida Todas las historias Tienen verdades Y mentiras Pero ninguna historia Está bien contada Ninguna La única historia Que yo conozco Y que reconozco Es la del manual de vida Porque es la única historia Donde sus héroes Entienden No le ocultan Sus limitaciones David El rey Mató a Goliat Y mientras que una mujer De un río Lo puso a temblar Mandó a matar el pozo Le desgració el diablo La vida legalmente Le violaban una hija Le mataban un hijo Y el hijo se revela Contra él Wow Y hoy en día Todavía Dios Estamos conectados A promesas Que le dio Dios a David Que su pueblo Hoy lo va a recibir Ese es David El superhéroe Que tiene el corazón Conforme al de Dios Por eso que no creo En ningún libro Solamente creo En el libro En el manual de vida Lo leo Me gozo Muy bien Pero solamente creo En el manual de vida Me entretengo Si hay que entretenerse Pero solamente creo En el manual de vida Entonces Los que reconocen Activan todas esas cosas Activan Son aquellos que saben Que hay una esperanza Son aquellos que creen Aquel que tiene una bondad Ilimitada para su vida Los que reconocen No tienen miedo ya Los que reconocen Tiran los trofuegos Por el piso Tiran los títulos Por el piso Porque saben que Que hay uno Que lo va a engrandecer Por el amor Dentro de la pequeñez Que tú tengas No importa Reconocer Es un conocimiento De saber A quien tú le estás sirviendo A quien tú le sirves A tu nombre A tu compañía A tu familia A tu ego A tu orgullo No Yo le sirvo al Padre Y estas son las formas Como el Padre Puede manifestar En tu vida Todo lo de él El que tú aprendas A vivir bajo una esperanza De aquel que te da Una bondad ilimitada Que tú tienes que aprender A que en tus limitaciones Él va a darte A ti toda su Inlimitada Bondad A favor tuyo Y que él Nos engrandecerá Por la vía del amor De nuestra pequeñez No importa Lo chiquito que tú seas No importa Donde tú estés Dime dónde estás A mí no me importa En qué calabozo te metieron Yo no sé Dónde tú estás Pero donde quiera que estés Déjame decirte Que por pequeño que tú seas Su amor Será manifiesto en ti Y todo el mundo Lo va a tener que ver Ustedes no entienden Que cuando Dios Agarra a los chiquitos Y lo ponen alto Es él que se llevó el bombo Es él que se llevó el bombo ¿Cuánto nos aportaron? Para que tú ¡Puuh! A ustedes lo están esperando Hay iglesias que Ha orado Para que se te desgracie Tu vida Hay familias Que están esperando Que tú te desgracies Para decir Ahí está Yo te lo dije Yo lo sabía Tú ves Eso por no escucharnos Eso por no escucharnos Pero deja que Los jueces Se pongan en buena Y tú le vas a decir Eso por tú no reconocer ¿Cómo tú le vas a decir? Eso por no reconocer Por eso es que usted Tiene una mayor demanda Porque usted se está jugando Usted dejó Muchas cosas atrás Dejó religión Usted dejó mucho bulto Dejó gloria Fama Usted dejó ser Presidenta de Damas Por ser Puede hacer que Usted venga aquí A limpiar la iglesia Mi esquina Dejaste ser Presidenta de Damas Para limpiar una iglesia ¡Uy Dios mío! Eso es diabólico Dejaste ser el macho man Que te aceptaban Todo lo que tú querías Porque tú tenías cuarto Aquí no hay macho man No importa lo cuarto que tenga No hay macho man Todos aquí somos iguales ¡Todos! Y nos encanta trabajar Con las personas pequeñas Pequeñas de espíritu Aquellos que están bien ubicados Que saben lo que hay Por eso que aquí No nos da miedo Decir públicamente Yo aprendí Cuando aquí decimos Yo aprendí Lo que estamos es reconociendo Que era lo que nosotros Nunca nos enseñaron Porque nadie se atreve A decir públicamente Yo aprendí A mí me gustó Es lo que tú sabías decir A mí me ministró ¿Cómo es lo que tú decías? A mí me ministró Esa palabra Dios me habló En esa palabra De Jesús Show ¿Por qué uno dice? Yo aprendí Porque yo no sabía Aquí tenía que romperse Es decir Yo no sabía Yo aprendí Cuando usted dice eso Usted se está desgranando Usted mismo Los títulos caen al piso Sus trofeos Dos velas caen El cuadro ¡Pum! Se cae al piso Y otro ¡Ay Dios mío! Pues yo no sabía Que usted era tan bruto ¡Ay! Yo aprendí Es más ganzón Yo aprendí Yo aprendí Que soy rebelde Dos años Hiciendo lo mismo Usador ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío!